Eso creo. Se han burlado de todos. Han hecho show para las galerías. ¿Ustedes se acuerdan cuando José Domingo Pérez salía con su megáfono? Yo me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando salían como los hombres de negro, como Men in Black, así posando? Yo me acuerdo de todo, de las fotos con sus anteojos, ¿no? Muy lindos ellos. Posen, hagan todo lo que quieran, pero trabajen, ¿no? No sean una manga de ineficientes. Amen un poco a nuestro país. ¿Qué tal raza, por Dios? ¿Qué tal raza, qué tal lisura? O sea, todo, encima, la opinión, eso sí, pero la ayuda era aumentando los peajes. Y luego tienen la cara dura de varios abogados y ex ministros salir a decir, ay, pero por favor, ¿cuál es esta guerra de porqui? Qué horror. Así no juega Perú. Me da náuseas. ¿Y saben quiénes más me dan arcadas? Todos los protectores. Porque yo también pensaba que la señora Susana Villarán era buena gente. Nunca pensé que era una coimera, que aceptaba coimas.